¿Qué es el Hospital Monseñor Sanabria? Un terremoto en el 2012 deja en serio deterioro la infraestructura y una administración, Chinchilla Miranda, debe correr y dejar un terreno y un presupuesto para un nuevo hospital, por todas las razones que ustedes se puedan imaginar. Entre este gobierno, que también tengo que recordar, la promesa directa al pueblo puntarenense. Nosotros siendo gobierno, ese hospital se resuelve. Porque ese hospital no se ha hecho por un asunto de negligencia de otros gobiernos. Eso fue lo que planteó el Partido de Acción Ciudadana. Hospital de Punta Arenas, sin acciones por parte del gobierno y además con información escondiéndose que esta diputada hace rato viene diciendo e instando a que entremos en algunas otras medidas. Antes del terremoto del 2011, el Hospital Monseñor Sanabria tenía una población adscrita de 262.541 habitantes. Una capacidad instalada de 265 camas. Uno, cero, uno por cada mil habitantes. Un 31.7% que cubrían hospitales nacionales y privados. Había una problemática de hacinamiento, de falta de atención, etcétera, etcétera. Luego del terremoto, se creó una expectativa que es la que merece la gente de Punta Arenas en tema de salud. En un tema básico, constitucional, fundamental. Y el Departamento de Planificación del Recurso Físico plantea, para el 2025, una población adscrita de 300, perdón, una población adscrita aumentada, por supuesto, después del 2011 al 2025, con camas 393, de 393 a 450. 1.20 camas por mil personas. Una propuesta moderada de equidad y de comparación, sobre todo, con la GAM. Esta propuesta se le da a la Gerencia Médica y en un primer acuerdo de revisión de Gerencia Médica, dice que sí, prácticamente hace correcciones de forma, no significativas, pero miren lo que pasa después de junio de 2015. Atención a lo que pasa, compañeros y compañeras puntarenenses y Costa Rica. Resulta que en junio de 2015, la Gerencia Médica vuelve a hacer una segunda revisión y le hace 600 observaciones. Y esas 600 observaciones, todas tienen que ver con recorte de recursos. Y paraliza el hospital, diciendo que tiene que ser un hospital mucho más pequeñito que en el 2011. Ojo, pero lo grave de esto es que aquí un compañero como el diputado Carlos Hernández, que hemos estado en eso de hace rato, nadie nos dice que eso está sucediendo. Y se viene la propuesta final. La propuesta final que tiene Gerencia Médica debajo de la mesa y que van a dar una rendición de cuentas a puntarenas, a puertas cerradas, por parte de la presidencia, mintiéndole a los diputados, a las diputadas, pero mintiéndole al pueblo de puntarenas, señoras y señores, se genera una propuesta de, después de 15 años, para puntarenas de un aumento de 18 camas, en donde está por debajo de lo equitativo en comparación con todo el país. 0.86 camas por mil habitantes, cuando habíamos tenido en el 2011, 1.01. ¿Qué quiero decirles con esto? La licitación aquí no se va a permitir que salga con ese diseño del hospital. No se va a permitir. Porque por más secreto, jerarcas de la caja, que ustedes quisieron, y hablo puntualmente de la Gerencia y de la Presidencia Ejecutiva, nosotros no vamos a permitir que esa licitación salga en esos términos por muchas situaciones. Y queremos explicaciones de cuáles fueron las autoridades de la caja locales quienes que firmaron esos recortes, quienes traicionaron a puntarenas por la espalda, quienes mintieron al pueblo de puntarenas por la espalda. Y además de eso, esperaremos generar acciones administrativas de seguimiento, ordenadas, satinadas, como tienen que ser con el conjunto de todos los diputados y diputadas, con la Junta de Salud, con el director del hospital, con la sociedad civil, porque este engaño no se vale. Puntarenas, el hospital que se está generando por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, un engaño, un hospital más pequeño que el del 2011 después del terremoto. No cubre la necesidad, no cubre lo que se había planeado, y en otros hospitales el interés ha sido diferente, han ayudado, hay mayor inversión y la población totalmente es más incrementada en la zona para la que nos están aplicando esto. Muchas gracias, diputado.